Bueno, hágale, ve una Jajajaja la canasta traiga para ir Mote las orillas Mote, no aplastado, aplastado no, no aplastado eso, ya hagan De una, de una horrillo. Ahora sí, de una. ¡A la otra! ¡A la otra! ¡Mete! ¡Rápido! ¡Apónale! ¡Qué burda! ¡Apónale, cabrón! ¡Apónale! ¡Muy que morir! ¡Mierda! 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 ¡Mierda!